Bueno, volvamos al centrarme. Bailó a Ángela, le fue muy bien a Ángela Taua. Otra que puede ganar el bailando, porque decimos el polaco, Sarlot, el polaco, Sarlot. Ojo que Angelita viene ahí. Igual tiene miedo. No le gustó a todos tampoco, le fue bien de puntaje, pero a Moria no le gustó, por ejemplo. No, a Moria no le gustó. Veamos lo que pasaba ayer en el showmatch. Ángela Torres bailó. A ver cómo le fue. Cata, te felicito. La mejor coreo que vi a esta hora. Generalmente traen algo simple todos para este ritmo y ustedes le pusieron mucha onda desde la coreo, desde el vestuario. Te quedaste un poquito atrás, Angelita. Salvo eso y un poquito que no estaban sincronizados al final, pero la verdad me encantó. Impecable, me encantó lo de los bastones. Facu, siempre hicimos extravaganzas juntos, siempre te luciste y la verdad que acá eres un compañero increíble. Se merecen este puntaje. ¡Bien! A mí no me mató. Al principio apareció una clase de gimnasia. No sé que no tenía mucho que ver con el pop latino. Ni la ropa, ni nada. A mí personalmente no me conmovió. Siete. Me encantó. De verdad, gran trabajo. Muy bien. ¡Bien! Me parece que fue la mejor coreografía de esta ronda. Muy original. Gracias. Me gustó el sistema de los bastones. Me gustó. Así que chicos, buenísimo. Buenas noches. ¡Bien! ¡Buen! ¡Ey! Nos fue bien. Me encanta que estamos ahí sorprendidos. Sí, es que guau. O sea, estar a la misma altura que Fedeval, no me lo esperaba. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Estamos contentos. Flor viene hoy a cubrir el lugar de Pampita. Te puso un 10. 10 me puso. El primer 10 de la noche. Me vino bárbaro. No paramos, de acá a la semi no paramos. Me gusta, ¿te quiere ver campeona? Quiero verme en la semi. Y ahí en la semi te digo a qué otra cosa pasa. Semi que ya va el miércoles que viene, va a ser una semifinal. Exactamente. Por eso que la semana que viene no va el jueves porque hay un partido, va el miércoles. Sale lunes, martes, miércoles y viernes. O sea que la primera semifinal va a ser el miércoles, la segunda el viernes. Y el lunes 19 es la gran final de Showmaster. ¿Ya se saben los ritmos de la final o de la semifinal? ¿Se saben ya? ¿Por qué no los decimos? Mañana les vamos a contar. Mañana los vamos a contar.